El presidente del Comité Pro Santa Cruz criticó la gasificación policial en Roboré. Además, cuestiona al INRA y al ABT por autorizar asentamientos en reservas naturales. Y repudiamos la actitud de la policía, porque lamentablemente la policía se está constituyendo en una fuerza para destruir cualquier protesta ciudadana que se da en nuestro país. Creo que Roboré debe sentirse apoyado, porque no es Roboré. Roboré hoy es Santa Cruz y Roboré hoy es Bolivia. Nadie va a llamar a la violencia, todos repudiamos los hechos de violencia, pero también llamamos a la conciencia a las autoridades. El silencio del INRA y del ABT se debe que están cometiendo actos ilegales, hechos indebidos y reñidos contra la constitución y las leyes, porque ellos saben que no pueden autorizar ingresos a reservas municipales, a áreas de reserva ecológica o de la biodiversidad como están haciendo.